¿Cómo se llama esto, Macario? Esto es Arnano. Arnano Sototeto. Sototeto. Arriba. Sototeto. ¿Dónde vamos? ¿A dónde va? ¿Se va? ¿A dónde va a ir? ¿Tiene una foto ahora acá? Me está haciendo metínero. Dai, dai, dai. Vas al medio, más al medio, que se vea. Sí, sí. Sí, dale. Dale, Macario. No, pero es que se te unidas para allá. No, pero es ahí, al principio. Dale, dale, dale. Mirá, mirá, ahí está. Ahí está. No, no te vas a enfermar. Dale, dale, dale. A ver, esperame un segundito, dale. Ay, por favor. ¿Vos? ¿Te quería apurar? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo se pone para nieve esto? Parece una torta de novio, boludo.